Volvió a repuntar la letalidad y el número de nuevos contagios de COVID-19 en el estado de Coahuila. 14 defunciones se registraron este martes, entre ellas cinco aquí en la capital de Coahuila. También repuntaron los nuevos contagios con un total de 75 casos confirmados en todo el territorio estatal. De los 15 decesos, cinco se registraron en y corresponden a tres mujeres de 87, de 86, 72 y 59 años y dos hombres de 77 y 72 años respectivamente, mientras que en Arteaga falleció una mujer de 65 años. El resto de los fallecimientos, dos en Ciudad Acuña, dos en Matamoros, dos en Piedras Negras, dos en Torreón, uno en Zaragoza, Coahuila. De los 75 nuevos contagios, las tres ciudades con mayor número de casos fueron Torreón con 34, Saltillo con 19 y Piedras Negras con 7, mientras que el estado presenta al corte del martes un total de 484 casos activos y los municipios con mayor número de ellos son Torreón con 147, Saltillo con 135 y Piedras Negras con 33. Los hospitalizados en áreas COVID al corte del martes son 115, de los cuales Saltillo tiene 47, Torreón 42, Piedras Negras 14, Monclova 9 y Ciudad Acuña 3. En Coahuila se contabilizan un total de 68 mil 79 pacientes COVID atendidos desde que inició la pandemia y el saldo fatal aquí en Coahuila es de 5 mil 830 personas fallecidas a causa del virus.